1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, fin, 3, aquí si quieres 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, mira cuando recojas aquí aquí mira como aquí ven en esta posición mira los hombros, mira en mis hombros no te preocupes 5, 6, 7 vamos, 3 y 1, 2, 3 ella da dos vueltas y yo doy una por aquí ella da dos por la derecha yo doy una policía